Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les traigo algo muy novedoso. Vamos a trabajar con arte pop. ¿Qué significa esto? Este es un movimiento artístico que data más o menos del 1950 y uno de sus exponentes fue Andy Warhol. Este tipo de pintura tiene mucho que ver con las líneas y los colores muy fuertes. Lo único diferente que voy a hacer yo es que voy a trabajar con colores muy traslúcidos, muy transparentes. Van a ver que es muy fácil la técnica. Dibujé o transfieran como quieran. Delinean todo el trabajo con acrílico marrón a punto tinta para que no se les borre por lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a utilizar el aceite de lino. En vez del óleo secativo, vamos a utilizar el aceite de lino. Voy a pasarle a toda la cara y como tengo puesto acrílico, no se me va a borrar nada de lo que tengo. Esta técnica se utilizaba mucho para publicidades y para las celebridades del cine, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido. Pongo el aceite y ahora pongo color. A jugar con los colores. Miren qué fácil que es. Yo tenía una foto de una familia, de esta familia de chicas de distintas generaciones y lo que hice fue pasarla por un efecto que se llama Arte Pop que viene en la tablet. Les digo para que empiecen a utilizarlo que está muy bueno. Y en un momento pintan una cara. Vamos a poner un color levemente más rosado. Hay que jugarse con los colores, no le tengan miedo. Ven que paso inclusive por encima de las líneas. Vamos a un color, si lo quiero, más amarillento, más fluo. También le pongo menos carga de aceite de lino. Vamos a poner un color más anaranjado para este lado. Me ayudo, si es necesario, con un poquito más de aceite. El aceite de lino lo que me crea también es un efecto de transparencia. También me deja poner muy bien una capa sobre otra. Un color más rosado hacia la parte de abajo. Le puedo pasar el pincel esfumador porque por el efecto del aceite se mantiene fresco todavía más tiempo, a pesar de que es óleo. Se mantiene fresco mucho tiempo, más de lo común. Me da transparencia. Vamos a trabajar un poquitito ahora lo que serían los ojos, el párpado. Ahora dando a penitas un poquito más de detalle. Voy a utilizar un pincelito de lengua de gato. Vamos a oscurecer un poquitito acá la parte del lagrimal. Y vamos a aclarar lo que sería el párpado. Voy a utilizar un poquito más de blanco. Blanco sucio. Vamos a aclarar esta parte del bozo. Y vamos a darle un poquito de color rosado a los labios. Ven que es muy, muy fácil. Pierdo el color en el aceite. Voy al labio de arriba. Y vamos a ponerle un poquitito de color, de brillo, al ojo con un pincelito redondo de pelo sintético. Para que la mirada tenga algo de luz. Vamos a poner un poquito de negro a la pupila para que se destaque un poco. Miren en qué instante se hizo una cara. Así que cuando quieren estar un poquito más despreocupados y no hacer una cara hiperrealista, es una muy buena técnica, esta del arte pop. Vamos a poner ahora un poquitito de aceite. El aceite yo lo puedo colocar directamente sobre el bastidor o agarrar aceite, venir a la paleta y tocar el color. Me va a dar transparencia también y puedo utilizarlo de las dos maneras. Un poquito más de aceite. Vamos a un color un poquito más oscuro. Para esta parte de sombra. Si quedó muy fuerte el color, lo único que hago es agarrar un poquito más de aceite. Ven que es realmente muy sencillo. Es como una pintura acuarelada. Uno la parte de los marrones. Puedo ponerle un marrón más rojizo. Si se me antoja puedo ponerle azul, verde al pelo, lo que quiera. Este pintor ha retratado con esta técnica a alguien muy famoso, por ejemplo Marilyn Monroe. Bueno, miren que rápido. Vamos a trabajar un poquitito lo que sería el cuello, también con aceite. Esto es tiempo absolutamente real. Y las líneas de abajo no se borran. Lavo el pincel, que voy a cambiar de color. Vamos a agarrar un poquitito de blanco con azul, más aceite y pincelo. Si lo quiero más apastelado, no transparente, pero sí apastelado, le pongo al color un poco de blanco. Si no, no hace falta. Vamos a hacer un color un poquito más fuerte para esta parte de sombra. Un poco de aceite. Voy a ponerle un poquito de color al pelo de al lado para enmarcar un poco la figura de la que estoy pintando. Pero ven que son pinceladas muy sueltas, muy relajadas. Y en un momento tenemos hecho el retrato de una familia. Así que utilícenla, bájense la aplicación, van a ver que se van a divertir muchísimo. Y bueno, con estos óleos que nos dejan hacer de todo. Desde pintura bien hiperrealista hasta pintura bien acuarelada. Así que los espero en otro encuentro. Muchísimas gracias Artística Dibu. Artística Dibu. Gracias por seguir eligiéndonos. Le vamos a mostrar las bondades del craquelador. Tenemos dos componentes en este caso. Necesitamos un buen acrílico para base, en este caso yo usé en negro. Y ponemos de la base, que sería el 1, una fina cantidad. No vamos a poner de más, sino que vamos a trabajar con poco material. Ahí, porque agrieta, fabuloso para lo que es una grieta chiquita. Así ponemos, podemos pasar por arriba del gesso, que en este caso está transferido un poquito de gesso y una base negra. Después vamos al 2, este sería el craquelador. Y tratamos de pasar una vez y no varias veces por el mismo lugar. Lo vamos poniendo con cuidado. Ahí también una fina capa, una capita muy finita. La voy llevando por todo el producto. Una vez que está ahí, como es una capita fina, acelero con un secador de pelo o con una pistola de calor. Y esto enseguida empieza a agrietar en cantidades pequeñas, porque la porción también es pequeña de lo que pusimos. Ahí, miren como ya se empieza a ver la grieta. ¿Se ve? De acá, que yo estoy cerquita, la veo fabuloso. Ahí. Bueno, una vez que ven la grieta, lo que podemos hacer es dejarla ya que seque sola. Yo me traje aquí un pasito más avanzado. Y lo que vamos a tomar es pátina a la cera, en este caso dorada. Y vamos a resaltar esa beta con la pátina dorada. Ahí, por toda la superficie. Ahora que está tan de moda, las suculentas, los cactus, hacemos una macetita en un segundo. Sumamente rápida, ya sea para regalar, para souvenir. Y mire cómo queda. Esto, bueno, después lo lustran, lo cepillan bien. Ahí. Si quisiéramos una grieta grande, vamos a poner una muy buena cantidad del 1 y una muy buena cantidad del 2. Por una cuestión de tiempo, esto tarda 12 horas en secar. No lo vamos a acelerar con nada, lo vamos a dejar solo que seque una muy buena cantidad. Lo que sí les quiero mostrar es, con un betún de judea líquido, como después resaltan la grieta. Ahí, mojamos. Así. Un poquitito. Ahí. Y resaltan toda, toda, toda la grieta. Dejamos secar. Y con la pátina, la cera incolora, retiramos el excedente del betún. De esa manera. Y así quedaría la grieta terminada. También lo podemos usar sobre vidrio. Con el vidrio usamos un intermedio, el cual podemos pintar o hacer un decoupage. Poniendo sellador primero. Para trabajar sobre vidrio, vamos a aplicar una mano de sellador universal. Y después vamos a pintar o hacer un decoupage. Y luego dejamos que la grieta trabaje sola en un término medio. No ponemos ni demasiada cantidad ni poquito. Un medio, para que se abra la grieta bien combinada. Y luego dejamos. Y luego dejamos. Y luego dejamos. Y luego dejamos.